Voy a decir, va a llegar aquí a un punto P. ¿Cuál es la altura de P? No. No, y no es roce ahí en el medio. Él perdió, ah sí, tres medios, sí, sí, exactamente tres medios, efectivamente, que él perdió justo la mitad de energía. Entonces, la energía en P menos la energía en A es igual al trabajo que hizo la fuerza de roce. Solamente ha pasado una vez por acá. Y entonces la energía en P, ¿verdad? Es, este es tres medios de R, tres medios entre dos es simplemente, es Mg. ¿Ok? Entonces, el carrito, ¿qué hace? Hace una vuelta completa, véanlo. Una, vuelve, llega hasta P, que está a tres medios de R. Se devuelve, o sea, va de P a H, viene acá, P, H, G, F, B y C detiene justo acá. ¿De acuerdo? O sea, él pasa una vez por este rizo y dos veces por este. ¿Ok? Porque entonces, ¿qué hace el carrito? Hace esto, esto, sigue, llega hasta acá. Se devuelve, vean que aquí no pierde energía, él vuelve a hacer todo esto. Pero cuando vuelve aquí, pierde la otra mitad de energía. Logra recorrer el rizo, pero se para en B. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Dónde? No la calculamos, ¿no? Nos dio Mg. Que vamos a hacer un problemita de conservación del momentum. Vamos a aclarar algunas ideas de conservación del momentum. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Tengo. Tengo una masa CM pegada a la pared. ¿Ok? Y vamos a suponer que yo le disparo una bala. ¿Ok? Tengo una masa pegada aquí a la pared. Y le disparo una bala. ¿Qué ocurre con el momentum en ese caso? ¿Ese choque es elástico o inelástico? Inelástico, ¿verdad? Porque en principio la bala va a terminar ilustrada. ¿Qué pasa con el momentum ahí? ¿Qué pasa con el momentum ahí? Porque aquí es la misma intensa de tensa. Efectivamente. Ahí el momentum no se conserva, ¿se dan cuenta? Porque aquí después de un rato, entonces después de que hizo esto, yo lo que tengo es esto. Tengo la bala aquí adentro, ¿no? Pero el momentum inicial es igual a que AM por B sub cero, ¿cierto? El momento inicial de este sistema es masa por la velocidad de la bala, porque esto está. Y el momentum final, ¿cuánto vale? Cero, porque yo tengo las dos masas en reposo. Entonces, el momentum no se conservó. ¿Por qué no se conservó? ¿A qué es igual el cambio de momentum? ¿Por qué no se conservó? Bueno, si lo ves como un choque elástico, pero no es un choque elástico. No, pero vamos a considerar, efectivamente, si tú consideras la masa pegada a toda la pared, sería infinita, pero yo quiero considerar mi sistema como este M grande y M pequeña. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el momentum no se conserva. El cambio de momentum tiene que ser igual a qué? A un impulso. ¿No? El cambio de momentum, por definición, lo vimos, es igual al impulso. ¿Al impulso qué hizo? ¿Qué fuerza? Bueno, fíjense que aquí actuó una fuerza, vamos a decir la externa, que hizo que se detuviera la masa. ¿De acuerdo? Aquí hubo una fuerza de roce que hizo que se detuviera la masa. ¿Ven que de alguna manera la normal cambió en este problema? ¿Ok? En este caso, la normal aquí es distinta que la normal ahí. ¿Cómo es la normal acá? Bueno, en principio, claro, si eso está pegado de alguna manera al techo, yo tengo que esto es MG. Y si yo tengo, eso está pegado, la normal, ¿verdad? Tiene que ser así, ¿cierto? Porque la masa no se está cayendo. De alguna manera, obviamente, aquí lo que pasa es que hay una fuerza de contacto, ¿no? Esto puede estar pegado acá. Entonces, la normal lo que hace es que esto no se caiga. En la segunda parte, fíjense que lo que ocurrió ahora es que esa normal creció. Porque ahora tengo N'. ¿Ok? Entonces, hay una fuerza externa que no está contemplada en el sistema M grande, M chiquita. Que es la normal que ejerce la pared sobre esto. Y esa normal hace, es un impulso. Es el mismo problema que yo les puse, ¿verdad? Si una persona salta, ¿ok? Hay una pérdida de momentum, ¿cierto? Si yo salgo de cierta altura, pérdida de momentum. Y esa pérdida de momentum debido a qué? Al impulso, debido a la fuerza que el piso ejerció sobre mis piernas. Aquí, por ejemplo, no se conserva el momentum. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo hago, imagínense que esto, bueno, quizás hacerlo horizontal sería mejor. Vamos a hacer el caso horizontal. ¿Ok? La bala cae aquí. Aquí, el momentum se pierde todo, ¿cierto? ¿Qué pasa si la bala golpea así? ¿Qué pasa en este caso? Que lo hemos hecho montones de veces. Ahí se conserva el momentum. Sí, ¿verdad? Y lo que yo tengo es que Mb sub cero, momentum inicial, es igual al momentum final. El momentum final será del sistema, ¿cierto? Porque aquí, fíjense que no es un choque elástico, pero sí se conserva el momentum. ¿Por qué? Porque aquí de nuevo, la fuerza externa, que es la normal, aquí no hace trabajo. ¿Por qué? Porque la normal es cómo? Es perpendicular, ¿cierto? Entonces, en este caso, se conserva el momentum. Y en el caso anterior, no, porque el caso anterior, la normal, estaba haciendo algún trabajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si el caso es este? ¿Qué pasa en este caso? Se la bala con un ángulo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Se va a conservar el momentum, pero solo en la dirección horizontal. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir el momentum original, la dirección vertical, más la horizontal. El de la dirección vertical no se conserva. ¿Por qué? Porque ahí está de nuevo la normal, hay un impulso. Pero en la dirección horizontal, no hay ninguna fuerza que ejerza impulso. Entonces, se conserva, aquí por ejemplo, se conserva el momentum en la dirección horizontal. ¿Ok? ¿Cómo podemos circular el trabajo que hace el roce si, por ejemplo, tenemos un bloque en un plano lice y le disparamos? ¿Cómo? O sea, si tenemos, por ejemplo, el caso en un bloque, que está en una superficie lice. Sí. ¿Nosotros lo disparamos? ¿Cuándo nos podemos circular el trabajo que hace el roce? El trabajo que hace el roce. Dentro lo hicimos la vez pasada, ¿no? Depende. Si esto se incrusta, el trabajo igual a la variación de energía de la bala. ¿Y siquiera se acaba la distancia de un elemento de la bala? ¿Podría? Podrías calcular la distancia usando fuerza promedio, sí. Ok, vamos a hacer otro ejercicio, entonces. ¿Sí? Ah, si hubiera roce, para el instante del choque no me importa el roce. Porque el roce empieza a actuar después cuando este se mueve. Porque ahí, aunque hubiera roce, si es estático, no. Si se puede deslizar libremente, Jessy. Ok, vamos a hacer otro ejercicio, dice. Una M1 de 2 kilogramos se desliza hacia la... Se desliza sobre una superficie horizontal. Con roce. Me dan que M1 sub K vale 0.2. Entonces me dice, cuando M1 se encuentra a L de otro bloque... Ok. Y L es 3 metros, L es 10 metros, su rapidez, M2 ya va. 40 metros sobre segundo, punto A. M2 está en reposo, M2 está en la base de una rampa circular. Sin roce, de radio igual 15 metros. Este es el punto B. Dice A, hay en la velocidad de M1 en el punto B. Dice B, suponiendo que la colisión es elástica. Dice B, determine a qué altura sobre la rampa llega C. Dice M1 invierte su dirección después del choque. Y golpea a un resorte. De constante K igual mil newtons sobre metro. Que se encuentra a 13 centímetros. A 13 metros, perdón. Metro del punto B. Voy a cambiar un poquito el problema. M invierte su dirección. Golpea un resorte. Que está a 13 metros. Del punto B. Y lo comprime una distancia. Una distancia X igual a un metro. Entonces me dice, calcule la compresión máxima del resorte. Calcule K del resorte. Calcule K del resorte. Calcule K del resorte. Ok. Entonces el problemita es el siguiente. Tengo aquí, en este punto B, una masita M2. en reposo por aquí tengo una masita M1 que va hacia allá con una velocidad B1 en el punto A durante toda la parte horizontal de la pista hay roce y por aquí hay un resortito que está en equilibrio a una distancia de, bueno el dibujo no está muy a escala esto es recto entonces fíjense lo que yo tengo es una masa que se está moviendo a una velocidad B1 cuando está a una distancia L dada del punto B ok entonces que pasa en este problema bueno M1 va verdad golpea M2 tiene un choque elástico que pasa como M2 es mayor que M1 y M2 inicialmente estaba en reposo que ocurre con M1 que M1 rebota verdad va hacia atrás y M2 sigue y sube por la rampa entonces me preguntan la primera parte es haya la velocidad de M1 en B o sea me dicen haga el problema en pedacitos no en este entonces me dicen la velocidad de M1 en B es muy fácil verdad porque yo digo la variación de energía que sería la energía en B menos la energía en A es el trabajo que hizo el roce cuando la partícula fue de A a B energía en B un medio de M B sub B cuadrado y esto es M1 menos voy a llamar esta B0 voy a llamar este B1 ok menos un medio de M1 B0 cuadrado es igual al trabajo que hizo el roce trabajo que hizo el roce es menos M1 sub K por M1 G por L ¿de acuerdo? o sea que el objeto llegó a B sub B con una velocidad B1 igual a un medio de M1 bueno B sub 0 cuadrado menos menos 2 M1 sub K ¿ok? esa es la velocidad con que B1 llega a B y ese va al cuadrado gracias ¿ok? B1 cuadrado es B sub 0 cuadrado menos esto obviamente es menor que B sub 0 cuadrado porque roce le está perdiendo energía ¿qué tengo ahora entre A y B? en el punto B lo que hay es un choque elástico ¿verdad? entonces entonces en B ¿ok? aquí en una esquinita voy a poner las ecuaciones del choque elástico en este caso B2 es 0 ¿ok? entonces las ecuaciones del choque elástico en este caso en particular que ya las hemos deducido en clase es M1 menos M2 sobre M1 más M2 B1 y B2 es igual a 2M1 ¿sí? no, 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 no es justo un poquito antes de golpearla no, no la pregunta es sobre la masa 1 ¿ok? es la masa 1 viene y justo cuando llega B vamos a decir eso es la justo antes de golpear a la masa 2 ¿de acuerdo? todo eso es masa 1 la masa 2 está quieta ahí ¿ok? entonces justo antes de chocar entonces ahora me recuerdo las ecuaciones del choque elástico que vienen de conservación de la energía y conservación del momentum y este caso particular son fáciles porque B2 es 0 ¿ok? esto es un choque elástico bueno entonces después del choque la partícula B1 la partícula 1 se va a mover con una velocidad B1 prima que es M1 menos M2 bueno lo voy a poner B1 B1 y B1 ya lo tengo ¿verdad? y B2 se va a mover es igual a 2M1 por favor vean que B1 prima es hacia la izquierda esta se va a mover a la izquierda porque porque vean que M1 es menor que M2 M1 es 2kg y M2 es 3kg por eso era lo que yo decía que aquí yo sé que en el choque esta se devuelve ¿ok? que M1 menos M2 es negativa en cambio esta es positiva es 2M1 aquí todo es positivo ¿cierto? entonces ¿qué pasa después del choque? que después del choque esta se mueve con una velocidad B2 sube por la rampa y esta retrocede con una velocidad B1 prima ¿ok? ¿está bien? chocan B2 entonces ahora M2 tiene velocidad sube por la rampa se para y B1 prima retrocede entonces vamos a ver ahora la parte B o sea ya tenemos la parte A ¿verdad? suponiendo que la colisión elástica determine a qué altura sobre la rampa llega M2 ahora ahora solo me preocupo por M2 ¿verdad? M2 hace esto estaba aquí sube por la rampa me preguntan hasta qué altura llega voy a llamarlo punto C punto H y no sé cuánto vale ¿ok? entonces ahora sobre esa rampa no hay roce solo hay roce en este pedazo todo lo único tengo que hacer conservación de la energía ¿verdad? la energía que tiene la partícula 2 en B es igual a la energía que va a tener en H el cero de energía potencial lo toma abajo entonces la energía en B ¿cuánto vale? un medio M2 estoy trabajando con la masa 2 por la velocidad B sub B que B sub B es lo que he llamado B sub 2' ¿verdad? es la velocidad de la partícula 2 justo después del choque entonces la energía cinética en B es igual a la energía potencial en el punto más alto ¿cierto? entonces ¿cuál es el punto más alto? el punto más alto es un medio sustituyendo ¿verdad? B sub 2' está allá abajo me dice hasta qué altura llega fíjense que ella llega hasta esta altura no puede subir más ¿por qué? porque no tiene velocidad llega allí y entonces ¿ahora qué hace? se devuelve ¿verdad? no hay roce ya se devuelve ahora en la parte C ya no nos interesa para nada la partícula 2 en la parte C me dice bueno lo que yo sé aquí es que después del golpe esta sube y luego baja pero esta lo que hace es que se devuelve entonces ahora esta lo que hace es que se devuelve tiene suficiente energía como para llegar y golpear al resorte y me dan la máxima compresión del resorte entonces yo quiero saber cuánto vale la caja del resorte ahora veamos ¿qué pasa con M1 de acuerdo M1 Gracias.